de la municipalidad de la municipalidad distrital de Santiago, Fermín García Fuentes, actualmente se construye modernas infraestructuras educativas con el objetivo de mejorar el buen aprendizaje en los estudiantes. Aquí, algunas de las obras. Bonito, lindo está quedando. Falta el acabado, no me sé. Si falta poquito, no veo, ¿no? Sí, poquito falta. Mejor va a estar porque ya no les va a faltar aulas. Esta obra está haciendo muy bien porque que se ya está concluyéndose y falta poco para que termine. Construcción de la moderna infraestructura de la institución educativa 51006 Tupajamaru, que registra un gran avance de ejecución, que próximamente será inaugurado. Ocho aulas que se tienen, dos centros de cómputo, dos laboratorios, un patio de honor y lo que son las oficinas administrativas, ¿no? La dirección, secretaría y sala de profesores. ¿Completamente equipado, no? Sí, completamente equipado. Estar a su secundaria completa ya antes, más antes no había terminado su secundaria, no hay otro colegio que también teníamos que buscar, pero ahora gracias al municipio de aquí de Santiago que está haciendo esta obra. Asimismo, la construcción de la moderna infraestructura de la oferta de servicios educativos de la institución educativa 5941 del nivel primario del pueblo joven construcción civil, con un avance de 80%. La idea del colegio está teniendo un buen avance, básicamente el colegio está concebido con una idea de colegio primario, consta de tres bloques, el bloque A, que es el de tres niveles, el bloque B, de dos niveles, y el bloque C, que es de dos niveles, que constaría como la parte antigua del colegio, la parte existente. El bloque A consta de tres niveles, en la parte superior, el tercer nivel, y con salida hacia la calle superior, tiene un auditorio, y a la misma vez es un auditorio y sala multibuso. En el segundo nivel, constamos de dos aulas, y tenemos dos, tenemos dos aulas de cómputo, las cuales también ya están totalmente listas para iniciar los acabados. En el primer nivel, consta de una, de toda la parte administrativa, que vendría a ser la biblioteca, la área administrativa, donde se encuentra la dirección, secretaría, la sala de reuniones, lo que son la batería de servicios higiénicos, y también el tópico, ¿no? También constamos de un patio que sea principal, que también se ha dado con un pequeño escenario, ¿no? El bloque C es una remodelación completa, la cual consta de un comedor y cuatro aulas, ¿no? En el segundo piso vendrían a estar tres aulas, en el primer piso una aula. Padres de familia y vecinos de la zona, agradecieron al burgo maestro santiaguino por priorizar estas obras, y apostar decididamente por el mejoramiento de la calidad educativa en el distrito de Santiago. Al señor alcalde de Santiago, Fermín García, yo le agradezco bastante. Municipalidad Distrital de Santiago, el gran cambio, su pueblo lo hace. Gracias.